Gracias a todos los que se han llegado en este día. Con todas las movidas que nos ponen tanto a esta situación tan dura de nuestra América donde todos los días hay batallas entre quienes siguen pensando en el último como caminos de tirar para atrás a las luchas de los pueblos y a los pueblos con esa capacidad de resistencia con los mártires y caídas que estaban en las últimas imágenes también presentes entre nosotros y nosotros. Simplemente era eso, agradecerles que se hayan llegado. Es casi un encuentro íntimo. Acá lo hacemos bastante, pero nos parecía bueno poder compartir en este momento algunos de los textos del libro Tres Seguros de la Resistencia de Nureña algunas canciones, algunos pensamientos que nos gustan y que en este país tratamos de que la solidaridad siga habido tratamos de que las acciones de solidaridad sigan siendo de parte de nuestros textos cotidianos y que se ha dado un encuentro más de esa solidaridad. Así que yo no sé, nadie está en detalle. No, no, pero puedo estar en otra, puedo estar en otra tarde.